Fue el 6 de diciembre de 1979 que la Casa de Altos Estudios abriera sus puertas al conocimiento. Desde entonces, la formación de profesionales que respondan al desarrollo industrial de la provincia y de otras ramas ha comprometido al profesorado. En acto junto a fundadores y directivos de la enseñanza superior, la Carlos Rafael Rodríguez dedica sus 43 años al centenario de la FEU y a los estudiantes. Realmente he visto el desarrollo bastante grande que ha tenido la universidad. Ahí trabajamos en el departamento de matemáticas, tenemos una maestría y repito, la universidad realmente ha ido cambiando mucho desde que la empezamos, que era una filial de la Universidad Central de las Villas. Y han pasado muchos estudiantes, muchas personas que ya son hasta profesores nuestros. Estuve años, bueno la vida entera, toda la vida de trabajadora mía fue en la Secretaría. He tenido experiencias enormes de todo tipo como profesor, en el trabajo educativo con los estudiantes, he podido ver el desarrollo científico que ha ido obteniendo la universidad, la formación de doctores. Con una conexión a la economía cubana a través de proyectos de desarrollo local, así como la colaboración nacional e internacional, la Universidad Cienfeguera celebra con sobrados motivos y con la virtud de haber crecido a la par del crecimiento industrial del territorio. Esta historia que construimos de manera colectiva y con enorme compromiso, sobre todo con el espíritu universitario que siempre ha estado presente en toda nuestra comunidad, que nos ha permitido llegar a este año 2022 en un estadio superior de nuestro desempeño. Actualmente aquí se desarrollan más de tres programas de maestría y doctorado en diversas áreas del conocimiento, con una amplia matrícula de estudiantes cubanos y extranjeros, lo cual otorga merecido prestigio al claustro de la institución. Desde Cienfuegos, Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.